El poder de las palabras tiene la capacidad de influir positiva o negativamente en nuestras vidas. Estas vienen cargadas de energía que podemos utilizar para vivir con plena alegría o en un estado de inconformidad perenne. Las palabras marcan nuestros destinos. Continuamente cosechamos el fruto de lo que declaramos día tras día. Las palabras son un reflejo de nuestro mundo interior, de lo que pensamos continuamente, de lo que pasa por nuestra mente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Además tiene el poder de transformar vida, por lo que hay que prestar atención al significado que tienen cada una de ellas. Si declaras sanidad con convicción y certeza, serás sano. Si decretas que eres una persona próspera y colmada de muchas bendiciones, la abundancia y todo lo mejor de Dios comenzará a llegar a ti. El poder de las palabras afecta a otras personas. Las palabras tienen la gran facilidad de dejar huellas en los corazones de las personas que forman parte de nuestro alrededor. Los griegos decían que la palabra es divina, mientras que los filósofos elogiaban el silencio. Es recomendable no emitir ningún tipo de palabras mientras estamos enojados, y más aún si es en contra de un ser querido. La palabra es la herramienta más poderosa que poseemos los seres humanos, con la que podemos expresar nuestros sentimientos, pesares y sueños. Dios nos concedió el poder de la palabra para construir o destruir todo lo que nos rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!